Bitcoin posee muchas características y posiblemente tú te creas un experto en el tema, pero la verdad es que Bitcoin posee muchas curiosidades, muchas de las cuales muchas personas ya las conocen, pero de las cuales te voy a hablar el día de hoy son de las que nadie habla, saldrás más listo de lo que eras antes de ver el video, ya que conocerás las curiosidades que tiene Bitcoin. Bitcoin Posiblemente conoces que el creador de Bitcoin no es nada más que un nombre, Satoshi Nakamoto, pero nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto o qué es, lo interesante es que en el bloque Genesis de Bitcoin, es decir el primero que se minó, contiene un mensaje oculto, ya que por si no lo sabías se pueden mandar mensajes encriptados totalmente ocultos en Bitcoin. Enviar ese tipo de mensajes no es para cualquier persona, ya que tienes que saber un poco de programación para poder encriptarlo y acortarlo dentro del bloque, sin contar que puede ser algo costoso. Lo interesante del mensaje que envió Satoshi Nakamoto es que dice, The Times, 3 de enero de 2009, canciller al borde del segundo rescate para los bancos. ¿Qué significa este mensaje? Muchas personas le han dado la interpretación a este mensaje, que se interpreta como una crítica al sistema financiero tradicional y una motivación para crear una alternativa. No obstante, también hace mención a un artículo de un periódico que viene hablando sobre Bitcoin. Para ser específicos, fue la primera mención de Bitcoin pública, y claramente esto marcaba un antes y un después. Como estuvimos hablando anteriormente de que se pueden enviar mensajes encriptados en Bitcoin, hay muchos mensajes detrás de Bitcoin que muchas personas no se han dado cuenta. Uno de los mensajes más populares se encuentra en el bloque 600.066.666 de la cadena de bloques de Bitcoin, que se incluyó con un mensaje que decía Doomsday Just Huddle, que viene hablando que Bitcoin es la única moneda que sobrevivirá en el futuro. Aunque claramente a cierto punto no puede ser cierto, ya que Bitcoin depende de la electricidad y del internet, y sin esos dos factores, Bitcoin dejaría de existir. Pero claramente se le entiende al mensaje, ya que a diferencia de otras divisas o otras monedas, Bitcoin es muy superior. Pero siempre hablando de los mensajes encriptados, se han detectado que varios hackers utilizan la cadena de bloques de Bitcoin para comunicarse entre sí. Ya que saben que no muchas personas están enteradas de que se pueden enviar mensajes cifrados. Aunque existen miles de transacciones diarias, la verdad es que no existe una auditoría para cada una de esas transacciones para ver qué mensaje hay por detrás. Y es por eso que existe una clara vulnerabilidad que les permite a estos hackers comunicarse en Bitcoin, ya que prácticamente es el chat que ellos utilizan para no ser detectados. Ya que hablamos de hackers, otra curiosidad de Bitcoin es que muchas personas creen que es inhaqueable. Pero la verdad es que en el 2014 Bitcoin tambaleó, puesto que un grupo de hackers desconocidos lanzó un ataque masivo contra la red de Bitcoin, que se conoció como el ataque del 51%. Aunque no lograron dañar la red, el incidente fue considerado como una señal de que Bitcoin podría ser vulnerable a este tipo de ataques en el futuro. Pero el problema del ataque del 51% es que necesitas que una persona tenga más del 51% de Bitcoin. Y conforme Bitcoin va aumentando de valor, tener el 51% de Bitcoin se convierte cada vez más difícil. Y si en 2014 que Bitcoin tenía un market cap bastante bajo no lo pudieron hacer, esto demuestra una clara fortaleza en Bitcoin. Aunque no te confíes, ya que sabemos que Bitcoin es algo digital y todo lo que es digital puede ser hackeado. Eso sí, el día que Bitcoin sea hackeado, la banca tradicional y todo el sistema bancario internacional se verá colapsado. Ya que si Bitcoin, un sistema tan sofisticado y difícil de hackear, fue hackeado, vemos que todos los otros sistemas que son más vulnerables claramente se verían afectados. Ahora pasemos a curiosidades un poco más tranquilas, ya que en 2013 el servicio de transferencia de dinero Western Union estuvo considerando aceptar Bitcoin como forma de pago, pero finalmente no lo implementó. Sin duda alguna, haber sido adoptado por Western Union hubiera acelerado exitosamente toda la adopción masiva que tiene Bitcoin. En el 2014, una curiosidad bastante interesante que demuestra el valor que puede tener Bitcoin en el futuro, es que el rapero 50 Cent aceptó Bitcoin como forma de pago por su álbum Animal Ambition. Y después de ese pago, él no le prestó mucho interés a sus Bitcoins. No obstante, cuando se encontró en una bancarrota, volteó a ver sus Bitcoins y vio que era millonario solamente por esos Bitcoins, así que él logró salvarse de la bancarrota por Bitcoin. Lo que demuestra que Bitcoin con el tiempo cada vez va aumentando más su valor y que con el pasar de los años solamente aumenta, nunca decae. Una curiosidad que puede aumentar tu interés en Bitcoin, es que Bitcoin nunca llegará a tener exactamente 21 millones de unidades, que es el límite teórico de su oferta. Tenemos que saber que muchas personas invirtieron en Bitcoin a temprana edad, es decir que cuando Bitcoin costaba apenas centavos, y muchas de estas personas olvidaron sus contraseñas y claves privadas, lo que les hace imposible acceder a estos fondos. Se estima que alrededor del 20% de los Bitcoins existentes están inaccesibles, lo que solo aumenta la escasez. Con el pasar del tiempo de Bitcoin, cada vez es más criticado, pero también se desarrolla cada vez más. Tenemos que saber que el consumo energético de Bitcoin, que es una curiosidad bastante interesante y por lo que es bastante criticado, se debe a que tiene un impacto en el consumo energético mundial bastante notable, del cual se estima que es del 1% a escala mundial, ya que la minería requiere mucha potencia computacional y electricidad. Según el índice de consumo de electricidad de Bitcoin, el Bitcoin consume más energía que países como Argentina, Suiza o Noruega. Para los ojos de los ambientalistas, significa grandes problemas. Pero no te creas que Bitcoin solamente tiene un impacto ambiental, ya que se puede aprovechar mucho de la tecnología de Bitcoin al momento de consumir electricidad. Han habido muchas empresas que han tomado la iniciativa de utilizar la minería de Bitcoin como un sistema de calefacción para sus almacenes. Esto se debe a que las máquinas computacionales de Bitcoin producen mucho calor, y en países fríos utilizan sistemas de calefacción que puede provenir del sistema de electricidad o de un sistema de gas. Pero Bitcoin ha demostrado ser tan capaz que puede calentar almacenes enteros simplemente por tener un rig de minería. De esta manera, estas personas pueden ahorrar hasta un 50% de su factura en sistema de calefacción utilizando Bitcoin, sin contar el retorno que les da este con el pasar del tiempo. Y estas son cosas que nadie habla de Bitcoin, ya que también se puede utilizar para calentar agua. En vez de tener un sistema de calefacción de agua, se mezcla la calefacción que produce el equipo minero de Bitcoin con las tuberías. De esta manera se calienta el agua y se puede tener una calefacción sin necesidad de estar pagando tanto en electricidad, ya que Bitcoin te regresa una parte del recibo de la electricidad. La última curiosidad que vamos a hablar sobre Bitcoin tiene que ver que Bitcoin siempre está en una constante evolución. A pesar de que la tecnología que utiliza Bitcoin a cierto punto siendo comparada con otros competidores es algo antigua, cada vez más hay investigadores que van descubriendo funciones de Bitcoin de las cuales pocas personas saben, lo que nos permite integrar nuevas tecnologías con esta tecnología. Y si sumamos esa constante evolución en esta nueva tecnología, y que apenas el 1.3% de la población mundial ha utilizado o tiene Bitcoin, vemos que claramente una adopción masiva se podría venir en el futuro, con que simplemente esta cifra del 1.3% llegase al 3%, significaría un aumento extraordinario en la adopción masiva de Bitcoin, ya que prácticamente el doble de personas tendrían acceso a este y obviamente la demanda aumentaría, lo que demostraría que aún seguimos con el precio de Bitcoin en pañales, sin mencionar si llegásemos a tener el 10% de la población mundial, lo que significaría ya una adopción masiva, ya que a diferencia de otra divisa, Bitcoin es internacional. Esto sería todo por el día de hoy, espero que estas curiosidades te hayan interesado, ya que no son las que muchas personas conocen, estas son las más rebuscadas que pude encontrar, y que pocas personas hablan de estas. Esto sería todo, espero que te hayan gustado y como siempre nos vemos, adiós.